El inocente juego de tres niños con un encendedor terminó en tragedia al registrarse un incendio en Santiago, en el que unos hermanitos de 3 y 5 años fallecieron. Antes de la tragedia, la familia Valdés Cortés planeaba reunirse para tener un pequeño convivio y celebrar el cumpleaños número 31 de Juan Eduardo, el papá de Renata y Juan José. Pero un accidente que según los pobladores nunca se había visto en el pueblo, cambió todos los planes. Mi nieto, el papá de los niños, oiga, trabaja aquí con José de Materiales, andaba agarrando materiales y todo. Y pues fueron y le avisaron, pero pues ya no pudieron hacer nada, ya estaban calcinados los niños. Y la mamá de ellos se metió para darles el auxilio, pero se cayó, nomás brincó el marco de la puerta y había unas cadenas, se cayó y cae ahorita su pierna lastimada. Eran muy alegres y bien bailadores, oiga, bien alegres y bien contentos mis criaturas. Nomás oían música y se ponían a bailar. El matrimonio conformado por Juan Eduardo y Gabriela Cortés tenía cinco hijos, entre ellos Renata y Juanjo, quienes estudiaban en el kinder de la comunidad. Ambos eran sepultados este jueves en el Panteón La Cazuela, en Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!